En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha nacido para renovarnos en la fidelidad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles, Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o de qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el Padre a su Hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevera hasta el fin, se salvará. El seguimiento de Jesús, aun en estos días de octava de Navidad, donde todo debería ser paz y armonía, nos advierte de que el seguimiento del Maestro muchas veces generará persecución, contradicción y rechazo de los demás. Ser perseguidos, inclusive llevados al patíbulo, en la suerte de un verdadero discípulo de Jesús. Pero en esas situaciones precarias, en esas situaciones donde el mundo pareciera sobrepasarnos e imperar la justicia, y cuesta mucho dar el testimonio de la fidelidad creyente, se nos anima diciendo precisamente que la perseverancia encontrará una recompensa. Que el que sea capaz de hacerse resiliente a los más diversos dolores, un día se salvará. Y es esa salvación eterna la que Jesús, como Hijo de Dios al venir al mundo, nos ha traído. No en vano llamamos salvador del mundo. Que ese niño salvador, que ese Cristo vivo, que nos está siempre salvando, encuentre en cada uno de nosotros una respuesta fiel. Procuremos caminar en la perseverancia, para ser constantes en la práctica de aquello que decimos con los labios, pero que queremos testimoniar con las acciones de la vida de todos los días. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios perseverante y fiel nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.